Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tenemos un vídeo muy especial, pero muy, 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 muy especial porque es la primera edición de la YouTube Art Gang, ¿qué diréis? ¿Qué es la YouTube Art Gang? Pues os cuento rápidamente, ¿vale? Básicamente es una especie de mega colabo de arte, ¿vale? Porque nos hemos reunido muchos youtubers, artistas, artistas youtubers o artistubers, como queráis llamarlo, a mí me gusta esa palabra, así que voy a utilizar esa. Nos hemos reunido un montón de artistubers y hemos creado una especie de mega colabo de arte, mega colabo, en la que cada uno va a tener que hacer su partecita y cada uno va a hacer su dibujo, ¿vale? Vamos a... ¿en qué consiste? ¿en qué consiste? Que me voy por las ramas. Básicamente consiste en hacer un dibujo a partir de unas bases, ¿vale? De tres normas, de tres restricciones, que son las siguientes. Primera restricción, el tema, ¿vale? Tiene que ser una temática, un dibujo del espacio, ¿vale? De galaxias, de... estrellas y flores. Galaxias, estrellas, planetas y esas cosas, ¿vale? Segunda restricción, tiene que aparecer un arma futurista. Vale, esta es la parte que me va a costar a mí, porque yo las armas, difícil, ¿vale? Mal, caca, frustración, horrible. Yo, armas y futuristas, peor todavía. Tercero, paleta de color, ¿vale? La restricción de paleta de color, en este caso, se va a restringir a la paleta de colores neón de Adobe Color, ¿vale? Que es esta, que os la voy a poner por aquí, en algún lugar. Y básicamente eso sería todo, ¿vale? Cada uno tiene que hacer su versión, así que bueno, yo voy a enseñaros pues la mía, evidentemente. Así que vamos a verla. En cuanto tuvimos definidas las bases de esta edición, ya vino a mi cabeza una idea en concreto, que no sé de dónde salió, pero ya fue como, ya tengo la idea, ya sé lo que quiero hacer, ya sé lo que quiero dibujar. Y básicamente consistía en una tía, pues, grande, una tía gigante, porque en comparación con el planeta que voy a dibujar, pues el planeta es más pequeña que la tía, con lo cual es una tía muy, muy grande. Y la idea era esa, una tía desnuda encima de un planeta, que en proporción era más pequeño, porque la tía es gigante, y una pistola futurista y tal. Entonces la tía, mi idea era como que la tía iba desnuda, pero no quería que fuese muy explícito y quería que se tapase, pues, sus cosas. Entonces tampoco quería que estuviese de pie, quería que estuviese un poco agachada para que la composición no fuese muy alargada y así. Entonces estuve buscando poses, ¿vale? Miré por internet todo tipo de poses, de desnudo y demás, hasta que encontré una en concreto que me gustó. Para el tema del arma hice lo mismo, busqué referencias de armas futuristas, de diseños de peña y cosas así, y al final hice como una versión de mezcla de varias ideas, fui improvisando partes y tal, y al final, pues, hice ahí un poco mi versión. Y bueno, pues un planeta no tiene mucha cosa, y es un círculo y una rayita. Así que eso no me costó demasiado, pero también busqué referencias, la verdad. Para por si acaso, y para el color, y para las texturas y cositas así, porque, yo que sé, está bien. Siempre está bien tener referencias de un poco de todo. En este caso en concreto decidí trabajar a línea, porque en vista de que en ilustraciones anteriores había estado probando cosas de línea, en el vídeo de rehaciendo vuestros dibujos parte 3, estuve probando cositas de línea y tal, pues dije, vale, voy a probar algo nuevo, y voy a probar una línea diferente, y en este caso probé un pincel distinto, con distintas opacidades, sí, en función de cuánto aprietas y tal, pues, es más opaco o menos opaco y tal. Y este tipo de línea la verdad que me gustó mucho, muy, 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 mucho. La verdad que me siento muy identificado con este tipo de línea, y según la empecé a hacer, fue como, guau, guau, esto funciona, esto me gusta, tal. Así que nada, trabajé todo a línea y eso. Por cierto, que antes de que se me olvide, es que voy un poco acelerado y se me olvidan las cosas. Deciros que podéis seguirnos a lo que viene siendo la Art Gang, podéis seguirnos tanto en Instagram como en Twitter, ¿vale? Y deciros que tenemos un montón de premios, un montón de sorteos, y además tenemos un concurso del que os hablaré al final del vídeo, pero ya hemos estado sorteando cosas en Twitter, hemos sorteado un curso en Domestika, o Domestika, no sé cómo se dice, y además en este concurso que tenemos de esta edición de la Art Gang Cosmic Shit, madre mía, tenemos varios patrocinadores, entre ellos están Domestika y la tienda de Bellas Artes de aquí de Madrid, que se llama GECO, como JACO, pues GECO, y vamos a regalar un montón de cosas para el ganador de este concurso que os contaré al final del vídeo. Seguimos con el dibujo, ¿vale? Yo con este dibujo en concreto, todo el tema del boceto y tal no voy a contaros, ¿vale? Porque ya os cuento mogollón en todos los vídeos anteriores, tenéis en los vídeos de reacción de vuestros dibujos y tal, pues tenéis ahí un poco todo el proceso y podéis verlo más o menos. Entonces, yo aquí os voy a hablar de la frustración que ha sido este dibujo en mi vida, o sea, ha sido increíble. Porque yo empecé y tenía muy clara la idea inicial, ¿no? De, vale, pues quiero hacer a la tía, quiero hacer esto y esto y aquello. Quiero trabajar la línea, pero luego el color, ¿qué quiero hacer? Y dije, bueno, pues voy a probar hacerlo... Decidí primero trabajarlo con grises, ¿no? Trabajo con grises, como en el vídeo de rehaciendo vuestros dibujos parte 2, con grises, luego le meto color y luego tal y luego lo trabajo y así. Pues no. Empecé y después de una hora y media haciendo grises y haciendo cosas, le meto color y digo, ¿qué basura es esto? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Así que lo tiré a la basura y volví a empezar el color. Y dije, vale, pues voy a trabajarlo directamente con color, con volumen y tal. Y empecé con color, tal, y otra hora después y digo, ¿qué basura es esto? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y otra vez lo tiré, ya dos horas y media. Digo, venga, va, pues otra vez, venga, pues ahora voy a hacerlo con este y tal cual. Y otra vez, y digo, ¿qué hago? ¿Me pego un tiro? ¿Le pego un tiro a la tablet o me pego un tiro yo? Y lo deseché también. Y ya dije, mira, me estoy frustrando mogollón, estoy echando mil horas para esto, que no debería llevarme tanto, que tal cual. Dije, voy a hacer algo sencillo, voy a intentar disfrutarlo y tal. Y dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Algo sencillo. Digo, algo pues rollo manga, tal. Dije, ajá, mi póster de One Piece. Digo, vale, voy a trabajarlo así, ¿vale? Porque ya tengo la paleta de color que tenemos que utilizar. Digo, bueno, pues voy a trabajar los colores en plano. Luego le meto un poquito de sombritas con una capa en multiplicar. Como tengo la línea y no quería utilizar negro, aunque creo que se podía utilizar negro para la línea y tal. Pero bueno, dije, va, voy a colorear la línea que además puede quedar chula. Y le metí un toque magenta, las sombras también le metí un tono magenta, que es así como en plan fantasía, loco y tal, del espacio, ¿no? Entonces encaja con la idea. Y hice eso y la verdad que en media hora ya lo tenía terminado y dije, guau, es que mola, tiene así un toque rollo manga, tatu, extraño, así, que mola mucho. Y al final es eso, o sea, yo estuve frustrándome como 200.000 horas para al final acabar haciendo algo sencillito, algo que realmente disfruté. Y que, bueno, pues estuvo guay. La verdad que me gusta mucho el resultado. Así que nada, total, que mi dibujo para la primera edición de la YouTube Art Gang es este. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Os invito a que vayáis a ver los dibujos de todos los artist tubers que participan en esta edición de la Art Gang, que podéis buscarlo por el hashtag o yo qué sé, o en Twitter, van a estar todos los dibujos, así que podéis de paso seguirnos en Twitter y estar bien atentos. Y también en Instagram, porque también ya tenemos Instagram oficial de la Art Gang. Y os vamos a poner ahí por ahí, en todas partes, todos los premios que vamos a repartir, todas las cosas de las próximas ediciones de la Art Gang, todas las cosas de todos los artist tubers que estamos participando en la Art Gang y toda la información de todo lo que necesitáis saber en vuestra vida, chicos. Y nada, voy a contaros un poco de qué va la movida del concurso, que yo sé que esto lo queréis saber, ¿vale? Vale, primera parte importante. El concurso va a ser a nivel nacional, ¿vale? Península Ibérica, Islas Baleares e Islas Canarias. Segundo, ¿cómo participar? Bueno, primero voy a deciros los premios, ¿vale? Que yo sé que esto es lo que queréis saber y no me extraña, porque con los premios que va a haber ya me gustaría que me dejasen participar a mí. Pero no me dejan. Los premios van a ser los siguientes, ¿vale? Gracias a nuestros patrocinadores, que van a ser en este caso, en esta primera edición, van a ser Domestika y GECO, la tienda de bellas artes de aquí de Madrid. Muy chula y fresca, por cierto, que es donde compro yo muchas cosas. Y los premios van a ser, por parte de Domestika, que Domestika es una plataforma online de cursos online para creativos, para gente creativa de todos los ámbitos. Con lo cual el ganador va a poder tener acceso a un curso, de manera totalmente gratuita, evidentemente, porque ha ganado, porque se lo merece, porque se lo ha ganado el tío. Pues va a tener acceso a un curso online, el curso que él elija de la cosa que él quiera. Primer premio, premiazo, ya me gustaría un curso de estos toguapos. Segundo, por parte de GECO, GECO nos va a ceder un pack toguapo de materiales de dibujo que serán también para nuestro ganador. Así que, bueno, así podrá practicar. Si hace un curso de dibujo online en Domestika, pues coge los materiales de GECO y pues ya ahí tiene el pack completo. Y el tercer premio va a ser un pack de prints de todos los dibujos, de todos los artist tubers que han participado en esta primera edición de la YouTube Art Gang. Cada dibujo irá firmado por su correspondiente autor y además irán dedicadas con mucho amor a nuestro gran ganador de esta primera edición, de este primer concurso de la primera edición de la YouTube Art Gang. ¿Y cómo podéis participar? Para participar en el concurso básicamente lo único que tenéis que hacer es hacer vuestra propuesta para esta primera edición de la YouTube Art Gang. O sea, básicamente hacer un dibujo, vosotros, vuestro propio personal e intransferible, a partir de estas tres bases en las que se sustenta esta primera edición. Básicamente, primera base, temática del espacio. Segunda base, tiene que aparecer un arma futurista. Y tercera base, tiene que ser a partir de la paleta de colores de neón que va a estar abajo en la descripción. Y, bueno, abajo en la descripción va a haber todo, toda la información que necesitéis saber. Básicamente, cuando tengáis vuestro dibujo, simplemente tenéis que subirlo a las redes sociales, a Instagram o a Twitter, o a uno de los dos, o a los dos. Y etiquetarnos a la cuenta oficial de YouTube Art Gang. Y en caso de Instagram, también tenéis que seguir y etiquetar a Gecko, ¿vale? Parte importante. Así que nada, creo que ya lo he dicho todo. Y si no, tenéis abajo en la descripción todas las cosas, todas las bases, toda la información y todo lo que necesitéis saber de este concurso. Así que nada, espero que participéis muchos. Me encantará ver todas vuestras versiones de esta edición de Cosmic Shit. Y shit, es que digo shit en vez de shit, o shit, no sé cómo se dice. Y parece que estoy diciendo mierda todo el rato y luego ya vendrá algún amigo mío que hable inglés y me diga, tío, estás diciendo mierda todo el rato. Cosmic shit, una mierda cósmica. Total, que eso sería todo, chicos. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado mi propuesta para esta edición de la YouTube Art Gang. Y nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadme un like caso ahí para arriba. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que seáis felices, chicos. Un besazo. ¡Muaaa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!